Mi mujer me estaba llamando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Y de la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reba Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Tú me ganaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gasté Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más se chotea ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco perreando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me alejo en volver Villana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena, nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Siempre coño pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Yo estaba en la disco perreando 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 Bebecita, bebecita Bebecita, lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Yo ese testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y eh Y contigo me siento bien Y eh Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver Pero nos vamos a esconder Yo te hago el amor bien rico Y te aprieto la mano Baby, ya son como las cuatro y pico Pero pa' irse eso es temprano Baby, conmigo tú te sientes vivo Pero siempre nos matamos Los secretos siempre se saben Baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y eh Y contigo me siento bien Y eh Y nadie nunca lo va a saber Que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos vamos a esconder Imposible es ser libato Sin ti me mato Y de tu cuerpo soy un teca Te ves que eres mía Yo no comparto Y siempre te truco En mi cuarto Imposible es ser libato Sin ti me mato Y tú eres mío Yo no comparto Hasta la muerte Hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico En mi cuarto Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Baby, yo siempre me vengo contigo Cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos Y lo hacemos contigo Y yo solo en mi cama Y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto Pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros Pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien Y nadie nunca lo va a saber Que tú eres mi mujer Y contigo no me quieren ver Pero nos va más comer Eh, ah, ah Dale, dale, eh Dale, dale Uh, ah, ah, ah Uh, ah Uh, ah Uh, ah Bebecita Uh, ah, ah, ah Uh, ah Drive me easy Uh, ah Lo impajable, oíste, bebé Uh, ah, 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 ah Me va hasta la muerte, bebecita Bebecita Brrrr Anuel Drive me a Fravian Uh, ah Drive me a Frida Uh, ah Uh, ah Drive me Q Bebecita Uh, ah Va hasta la... Va hasta la color ¡Suscríbete al canal! 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 La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche tuya y mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga Honduras, Costa Rica y Martín quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está celoso Y esos labios allá abajo están jugosos Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que nos perdone la vida en Jesucristo Porque yo te vi, me tropecé con tu culito Baby, no me compare porque yo nunca compito Me mueve, no se va a atrapar la rincon Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lamberte, esto va a tu parte Hablándote al oído grosería Tu amor estoy pero en el censo tú eres mía Ay, 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 ay Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingernos que este mundo te pa' olvidar Queremos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tú ya en valla calla yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y a cuarenta mil pies en el jet trepao Eres mi Lady Gaga, yo tu Harley Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame en la entrada Que te compré un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga con los tacones Prada Te veo typing pero no envía nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby, yeah, yeah Real, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah. Me hagas estar al resto, ahí está, cabrón. Mira, yeah, bájame el volumen que me escucho insticionado. Andamos fugao. Y estos cabrones a mí no me van a coger. Cazulando en el lecho arrebatao. De pasajeros tengo a la media sin seguir. Brr, brr. Y en el caserío endemoniado. Y es que me faltan meses, se las va a coger. Sucio pa' la discoteca entramos al mar. Tengo tensiones como si fuese mujer. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Estamos aliantes las mujeres y las cuero. Calza en la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una cuarenta y cinco full pa' tu actitud. Rascadichos no te atreves a pisarme la cama blue. Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu. Tú la quieres que la azote. La venga si tú quieres ser bichote. Uh. Tú lo que era un soplapote. Mi Chucky la rumba le quita un rebote. Brr. Hasta el respeto de mis enemigos yo me le gané. Tú me jodí pa' lo mío, lo tuyo fue regalado. A mí me hizo la cállate y te hizo tu disquera. Mi rifle canta guajira, bontana en vera. Él me da el trapero vivo. Tú chambea, yo doy tiro. Si me muero, queda el pano, cabrón. Tú eres mi hijo. La llena siempre roncón con el león. Están hablado y por la probatoria tengo a mis demonios amarrado. Brrr. Eh. Todo el mundo haciendo el baile y el dinero. Estamos aliantes las mujeres y las cuero. Calza en la mano, to' el que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Ah. Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria. Cabrón, dice el trato, lo cantas por mil, ambe bicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias, mi ma' y me dijo, yo estamos en Victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el Jetto y cerca de la gloria. Por regalo hasta la muerte en el Google app. Todas las letras en cap. En Puerto Rico sigue el dios del tren. En España me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Ah. Si la música fuera un deporte fuera la NBA y mi cara el emblema. Ah. Yo soy un maliante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad. Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad. Amén. Y mi código de obedor me dice que ustedes pa' mí tienen maldad. Por eso amo la calle y mi sueño va a ser en PR un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, ¿se te olvidó? Yo soy Eminem y tú Fittisen. Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba. Amén. Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban. Uh, uh, uh. Brrr. Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Amén. 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 No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí, pa' que te cure, jeje. La diferencia es que he dado los cien millones y son mío. Yo soy el jefe, yo no tengo jefe, jeje. Mira, dime, Fravian. Real hasta la muerte, ¿oíste, cabrón? La chino, que recuerde que la calle en Puerto Rico camina conmigo, no con él. Brr. Gaby Music, eh. Yo ando con el único mercenó sobre la faz de la tierra, Chris Jai. Brr. El Jot del Tra. Amén. El Jot del Tra. 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 Tú y yo mujer, el party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar y yo mujer, el party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Regalate de muerte, baby Regalate de muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah O be on the drum, baby O be on the drums La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre nosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que amé volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy jorando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby, te puse a mí contra esta celosa Te dejaste de ser lengua venenosa Mami, tío, somos frikis, otra cosa Él no te lo mete con juguetes, mi esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, está más rica que ayer Te lo juré que amé volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te ves mejor que con él No, pues yo sé que tú parás de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que hago es de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas, te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo haciendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo haciendo el nene y me escribe Tírame al DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Se ve que no te sabe querer Se ve que no te sabe querer Conmigo te es mejor que con él Realtar hasta la muerte, baby Realtar hasta la muerte, baby Realtar hasta la muerte, baby Abolea 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 Espera cabrón Y todas esas noticias cabrón Papi nos jodimos con Chaya en 2023 Todas esas mujeres ¿Qué es lo que hay? A verla brother Un símbolo sexual ya esto Para esta altura ya Pero cabrón Y todas esas canciones y todo eso ¿Qué es lo que hay? Se van globales cuando me dedican canciones Ya van por dos ya globales Pero tú tienes que decidirte Real G o Flow Maluma ¿Qué pasó cabrones? ¿Qué pasó cabrones? Dime que de tu vida Ya tú quieres borrarme Wow En serio dime si ya no vale la pena Sentarte a escucharme Pa' de esta pesadilla despertarme Wow Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Yeah Dime, dime, baby Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez ¿Qué? Nos moriremos juntos como Marito D. Lincoln Nos separamos como Billups de los Pistons Somos real, no como Monica Lewinsky Cuando la pillaron escondía con Clinton Tú me amas o tu amor está a la venta Te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera dime si pagarías la renta Dime si ves la verdad en mis ojos Aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera Y si caigo preso, baby, dime si me espera A todos mis panas que tú odias Yo les doy tijeras Y si me muero Dime si a otro en mi lugar pusiera Yo creo en Dios Y me refugio en el pecado endemoniado Real es una palabra, yo soy el significado Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra pero a mí tú me enseñaste a amar Estás por el amor o lo material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Te gustan las nuevas, las 40 Los tambores, los de 30 Vamos solos pa' la disco con el combo de 70 Dime si te chingo rico si tú solo lo aparentas Si tuviste aquí en la calma no te vayas la tormenta La perla en serio te da temblequera O tú no exageras Yo quiero darte este verano hasta la primavera Tus ojos no me mienten o saben mentir tus ojos Yo soy ganguero que tú piensas de que yo soy rojo Cuando me muera después que pasen los años Visitaré mi tumba pa' seré ser un extraño Y si un día te fallo dime si me harías daño Y si aún deseas mi cuerpo aunque todos los días contigo me baño 23 preguntas, contéstame Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez Dime, 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 dime Si te quedas Si te quedas Dime, 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 dime Si te vas Dime, dime, bebé, bebé Si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, bebé Mami, bebé, dime que tú ves En vez de terminar empecemos otra vez En vez de terminar empecemos otra vez En vez de terminar empecemos otra vez Mami, bebé, bebé A reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao, nunca del party ser otro nivel Cayo con las amigas, ha fumao Es una nena mala y le gustan problemático Es fanática el perreo y se sabe todos los clásicos Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los reggaetonero es que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin ID Fumando marihuana Siempre está por dos a dos con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar esforzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves en la luna y de viernes a domingo en la disco Quintando ya se vive en la movie y andando con cantante la visto Mira mami a ti te encanta el bicho ¿Verdad? Porque a mí lo que me gusta es esto Tú dale pa' que estoy pegadísimo Ese culo operado no te haga Tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa Dale gata guaya vamos a matarnos en la raya Se lo quieren meter al comentero Pero ella fina y nunca cuero Se puso de tensiones en el pelo Reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó anda sin panty Que melones mami como dice Rankin Que un mejor amiga es una perra como Lassie Como Lassie Como Lassie Que un reggaetonero mandaba en taxi Que a tu ex que mamá es bicho y que se pierda Que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda Y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonera hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetoners que la ponen a perrear Reggaetonera hasta la muerte, baby Reggaetonera hasta la muerte, baby Chris Jelley Gaby Music Brrrr Ronca, ronca y te patiega, yo bolo Los números hablan por sí solos Jejeje Eradime Nino Brrrr Mira ahí me frabean los intocables, ¿oíte, bebé? Ah Mira ahí mi cue Los illuminati, ¿oíte, bebé? Bebecita Bebecita Brrrr Reggaetonera muerto, ¿oíte, bebé? Ah Con los diablos la azotea y contigo en el penthouse Tírame por Instagram Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas, ma Hey Con el actito eres romántico La troca es nueva, tiene todos los plásticos Me tiene rápido como rifle automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale, súbelo Sí Desde el ascensor, eso hay Se te puso húmedo Mírame pa' Instagram No me gusta dar el número Dale, súbelo Prendemos la cama, frío, aunque ya fumo, no Ve que jugo con ella, sabe que fue un error Tienes video, cuando quieras, súbelo Siempre que te veo, va a ver Tú te ves mejor que él Ponemos la casa de papel Pero te lo voy a meter El humo y el alcohol, todos los carros son el porno Yo me llamo Cristian, pero to' mis combis son dios La busco con la corta entre medio del mule y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como te Ya no le bajas y si le bajas pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tienes dinero, pero le gusta gastarse el hoy Tengo millones, pero no me llamo Angelo Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full time, ya no trabaja en el part time To' las combis son su brinto, los outfits son disey Bebé, ponte la Yolan pa' ponerte a hacer el fly Off-white, la baby siempre es night Cuando fuma y bebe, que está buscando un baile Ocho se lo bebe, traile, ese puto está en su prime Ese culito está a dieta, todo lo que come light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gastó 25 mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que está bajante Y suba el penja o suba el pH Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una irreputa en mayúscula con la H Y al volumen no le baje Le mandé dos mil por ATH móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el pegaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor de Swaggy se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta ver el número Dale, súbelo Vendemos la cama en fuego aunque ella fuma o no Y el que jugo con ella sabe que fue un error Tiene el video cuando quiere, súbelo Rebata la muerte, ¿viste? Brr Chicos y cortes My gosh I like it Rebata la muerte, baby Rebata la muerte Junkie Brr Oh, 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 oh Oh, 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 oh La leyenda nunca maneja y te ve Brrr Eh Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón Pa' decir Que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses Brrr Suelto, cabrón Oye, cabrón Brrr Rebata la muerte Brrr No me llames que estoy en el Bugatti Todas mis putas son perris como Katy A una fallita y cobramos el penalti Brrr En mi combo regalo cortante y gratis En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos todas las matriculas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos con todas las matriculas Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Brrr Muchos trabajan pa' verme Di que bajar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el Ferro y el Lenzo Ustedes saben, ya cabrones, no sean menso ¿Eh? ¿Qué quieres que haga? Los dioses salieron Aguante la saga La calle pa' hombre Dime quién tú eres No quiero ser tú pa' la E Con la conexión Colombia PRRD Sin dueño de los míos Un video flow Dr. Dre Yo soy Nibel Dio Anuel se quedó preso Yo soy un fucking robot El dinero me enfermó Yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es to-co-to Me llevo a beberlos to-to Me llevo cien mil para limpia Cuando los federales me tiren foto Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más poder Que el gobernador Y que todos los alcaldes Lechón llegó tu Navidad Y yo tengo la vara Yo hice que la sociedad iluminati mirara Y tú eres un payaso Que nunca te pinta la cara Desde Santuísa hasta Cataño En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo En el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo Bin Laden Tú tienes flow, cabrón Yo tengo pales Las baby quieren beberle milín Eh, los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocias con Carlos Slim Yeah, déjense ver No es lo mismo tener Aún no querer Ey, como un cartel Los cuernos de chivo Te vamos a prender Ey, un vestido de rojo La casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal No tiene que hablar mierda Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que cáganse en su madre Contigo opiniones Yo ni quería cantar Ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pala me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concerto mío Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo a preso La historia repite Todo el mundo va a estar gritando Fría Noel De Carolina vayamos En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película Cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón, tú no nos ves Brrrr 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 Real hasta la muerte Ah Maravimos una Los dioses, oíte cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Jejeje Brrrr Ah Los reyes y los dioses del trap Ah Ah Brrrr Eh Regala Hasta la muerte, baby En este infierno, vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola, te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la ola Quiero comerte completita tú Quiero comerte completita sola Yo he contido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Y ahora que Te tengo espalda tú mirándome a la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ve La presidencial yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Y ahora donde llega es la que controla Tengo una pistola pa' cualquiera que invente Haciendo el amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla en la cartera una pistola Cuando me pilla me vio la matadora Confumo hasta patadas voladoras Naturales las boobies pero se hizo la cola Que yo quiero, tú quieres, nos fuimos a fuego Se desnuda, me pone una venda y quedo ciego Empecé su juego, me besa desde que llego Mami, tú eres la dura y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste, tú me aliviaste este dolor Que me atormenta el corazón Me devolviste en las ganas, ya yo no amaba Nadie confiaba, a nadie miraba Hasta que te encontré y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me sacó de adentro ese demonio Me calmaste el odio, ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio, si me dejas te propongo matrimonio Bebé, hazme caso, no olvides mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve, hazme esa cosita mamita Vuelve, hazme sucio pa' dañarme la mente Sé que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Te vi caminando en la oscura sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? ¿Quién puede detener lo que dice el pueblo? Será porque yo crecí en el calentón Donde la palabra amigo es sinónimo de traición A los 15 años el banco no iba a quitar la casa Ni más llorando dice todo va a estar bien y me abraza Papi perdió el trabajo en Sony eso es lo que pasa Ya sacaba el dinero y él no duerme ni descansa Desde ese día yo me dediqué a la delincuencia Abandoné los deportes y no temía las consecuencias Mataron a mi amigo y lo vengamos con violencia Y caminé con el diablo el resto de mi adolescencia Brasé con droga por dinero y porque quería Y me encantaba estar armado y correr de la policía Un cristiano me dijo que un día me matarían Me trataron de secuestrar y casi me moría Dio obra en sendero misterioso Un día me trataron de secuestrar Pero salí con vida A los par de días me goyeron preso Me habían dicho que se había muerto mi carrera Pero mírame ahora Grabé con jengui y poco a poco gente me la daba Salto una pal detrás y después grabé una esclava Grabé sinuaje con Ozuna y soldado y profeta Y mi pistola no era una mujer pero tenía teta Hacía party por mil pesos y ya está de gratis Me voy a cagar la madre el yo Los Illuminati Yo en mí yo nunca he superado la muerte de Prezi Y la vida es un sub y baja miren hasta Cachi El reto de abril me encarcelaron cuando parme yo Nos siguieron y nos hicieron un operativo Los federales coyeron el caso salido Y el fiscal tenía dos apogados del nombre mío Ese día que me coyeron yo estaba pensando Que el pana mío que era matar mí me estaba casando Más los problemas viejos que yo seguía arrastrando Entendí que en la calle no quería verme triunfando Redacta la muerte oíste cabrón Bajo estrictas medidas de seguridad Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Este joven de 23 años Tiempo se dedica a cantar reggaeton con una lírica Y una letra ofensiva y llena de palabras obscenas A ellos se les ocupó armas de fuego y pistola calibre .40 Soldado y profeta, más pistola y más herramienta La ola de asesinato aumenta Me ven y les da fiebre Diez kilos en tu casco pa' que te quiebren Y en tres días tú estás muerto en una guagua funebre Debajo del agua los muertos no flotan Y se creen que paran balas siempre que se notan Bájale chamaco, llevan en contra el bellaco Cuando tu mujer te entrega y te apliquemos el Draco Demoniasco y te ponemos la máscara de sapo Y te guindamos de un puente Flow Goomán el Chapo Me matan all the matos, dan las balas y bailan vallenato Estoy en la cima y no me voy a caer En 4G Rolling Stone todo el mundo está hablando de Anuel Así es mi vida un trauma Si no te gusta el calentón cabrón no te metas pa' el sauna Tú siempre haces mi sombra Yo llego en el J, abren la puerta y me tiran la alfombra Estamos buceando pa' que no se escondan Y disparamos pa' el cráneo pa' que no respondan Más paines que un barbero Y en mi 47 somos como yankee con playero Y en cada estado yo tengo un almero Y cuando fumo a Versace son los cenicero Y las merillas de los R to' son tricón Yo subo pero nunca bajo, no hay ley de atracción Subo pa'l piso 36 en el aventador Tan millonario que este carro tiene un ascensor Brrrr Él la convirtió en alguien que ya no es No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, y no Hoy se bebe pa' la calle, y wow El DJ que le ponga el dembow Con calma ella quiere perrear Calladita de Vaponi hasta va a ver Don Omar Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa'l que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo de Daddy Jacky Luna Se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' eso Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' eso Hoy es noche de sexo y ella cambió, wow Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón Bailando mayor que yo, telefonemos un avión Y el DJ que no se creche lo repite una canción Ella quiere que yo la roce Con botella pa' que te lo goce, bebé Ya tú pasaste la página y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Con qué ma' ella quiere perrear Que ella ahí está de Bobboney hasta va a ver Don Omar Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa'l que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritme de Daddy Jackie y Lune Se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Y se reveló, cambió el amor por sexo, wow Ya tomó la decisión, ella no está pa' cuento ni na' eso Ni na' eso Ni na' eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va al modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie y no Hoy se bebe pa' la calle y, wow El DJ que le ponga el dembom, wow Con Karima ella quiere perrear Que ella ahí está de Boponi hasta abajo de Don Omar Está aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a este botella pa'l que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando X de J Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritme de Daddy Jackie y Lune Uh-ah, uh-ah Chris Jedi Uh-ah, uh-ah Chris Jedi Kami Music, dulce como candy Dímelo Nino Brrr, real hasta la muerte hoy ten Un Ha